¡En la flamma de la round! ¡We drop him! ¡En la flamma de la round! Y me fui En realidad no sé qué pasó En todo ese rato que estuve aquí parado Simplemente podemos ver Cuando mataron a mis compañeros posiblemente Vamos a ver Tenían escudo morado Iban o más bien Quién sabe a qué parte del mapa se fueron A intentar matar según ellos Y terminaron muertos Entonces cuando regresé A hacer mis cosas resulta que estaban muertos Y bueno No me quedó otra que jugar la partida yo solo Entonces Como ya iba a subir de nivel y todo eso Digo yo no me voy a arriesgar mucho Voy a ganar bastante experiencia Y voy a ganarme el top 3 O sea el top 3 Como siempre lo hago cuando quedo solo Siempre quedo en el top 3 Segundo lugar, tercer lugar Dependiendo Primer lugar a veces cuesta bastante Pero a veces logro los primeros lugares Y de hecho este es uno de esos primeros lugares Que he logrado Y como estaba grabando la partida Entonces no lo vi de más En subirlo Simplemente apliqué la estrategia Más utilizada De Apex Que yo ya se las dije claramente En un video Como es que se usa Por ahí Les pondré el video Entonces me quedé ahí Viendo a ver si Veía enemigos Y los pelotones iban eliminando Eliminando y eliminando Y llega el momento En que los pelotones Se oyen a lo lejos disparando Ya solo quedan 4 Y bueno Obviamente cuando quedan 3 Yo tengo que ir como desesperado A buscar donde están los rivales Para Para acabarlos Entonces Esta es la parte De la partida decisiva En la que estoy viendo Cuando se eliminan Los últimos pelotones Y es cuando decido Atacar Dejemos el sonido De fondo de la partida Y listo Ya están enfrentándose Y vamos Parece que estoy Enfrentándose Enfrentándose Atención El líder de la kill Ha sido eliminado Un más Un plato Simple Seguro ¡Suscríbete! 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 Eso sería lo que quería enseñarles Eso es todo por ahora Y hasta la próxima